Señoras y señores, continúan las emociones, más sentimiento, buena música, estilo y calidad en el escenario. La juventud y belleza, ella es Lourdes, Lourdes Ramos, Bosque Luina. Para donde producciones, con todas las ganas firmes, de conquistar los corazones peruanos. Y como lo baila y canta, el norte, centro y sur, ahora. Entre copas de licor, busco olvidarte, pero no puedo. Entre copas de licor, busco olvidarte, pero no puedo. Y yo no sé por qué será, vives en mi corazón, a pesar de tu traición, siempre te recuerdo. Entre copas de licor, estoy buscando olvidarte, cariño malo. Ay corazón, podrás, jamás, el verdadero amor nunca se olvida. Mejor canta, canta. Hasta cuando he de sufrir, este cruel tormento de amarte tanto. Hasta cuando he de sufrir, este cruel tormento de amarte tanto. Más el tiempo pasará, otro amor a mi vendrá, entonces podré olvidar tu falso cariño. Entre copas de licor, las penas hay que olvidar, amigos hay que brindar, el mundo se va a acabar. Entre copas de licor, las penas hay que olvidar, amigos hay que brindar, el mundo se va a acabar. Vamos a bailar ahora, vamos a gozar. Traeme las chelitas, el rico pisco. Sírveme lleno, sírveme lleno. Para sacar de mi corazón y mi mente, a ese mal amor. Ahora, eh, 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 pa. Arriba la alegría, abajo las penas. Para que quiero la vida, si no es para gozar, si no es para bailar. Piano, rosita quince. ¡Eso! ¡Dale! Que bonito se baila y se goza, cuando nos canta, la voz genuina, Lourdes Ramos. Pisa, 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 pisa. Eso, eso, echa, echa. Unita más, unita más, unita más, unita más, unita más. ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Con ganas! ¡Así con gusto! ¡Así con ganas! ¡Así con amor! ¡Y así con buena música! ¡Dale! ¡Dante Producciones! ¡Presentando! ¡A Lourdes Ramos! ¡Se casaron, sí o no! ¡Seguimos, seguimos! ¡Un aplauso al público! ¡Muchísimas gracias! ¡A Lourdes Ramos! ¡Vos queruina! ¡Qué lindas canciones para todo el Perú! ¡Vamos! ¡América y el mundo!